Poema del buen vivir. Nunca te dejes llevar por torpes sentimientos. No ames demasiado el puro amor del alba. No bebas demasiado del néctar de los labios. Ni mires demasiada televisión por las noches. Ni vayas a la guerra. Ni mates por la espalda. No te dejes coger por la miseria de los ricos. Ni por las ambiciones de los pobres. Tú tranquilo, hombre, que no pasa nada. No te dejes engañar por el amor de una mujer. Y mucho menos por el amor de un hombre. Lo mejor de todo es no servirle a nadie y trabajar duro. Por las dudas, nadie te sirva a ti. Y después, si todo lo bueno no te alcanza, escribe versos de costado sin caer en el abismo, sin derramarte en lágrimas, sin morir en el final, sin abrirte, sin llamar la atención. Un verso solo, fuerte, que desgarre las fibras de las letras, pero que a ti te pase por encima, más allá de tu carnet. Después, descansa, toca la lira y canta en extranjero, así cuando ya nadie, nadie pueda comprenderte, serás enteramente libre, abierto a la vejez. Gracias.